El municipio de Cárdenas durante el primer semestre del año cumplió en buena medida el plan de rescate de sitios, áreas e inmuebles como parte del programa de desarrollo local. Es así que se arriba a la celebración del aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con nuevas instalaciones y varias obras de la educación, salud, comercio y los servicios restauradas. Igualmente se avanza en proyectos de desarrollo local e importantes sectores cumplen sus compromisos económicos y productivos. Por ello, durante la celebración del acto por el Día de la Rebeldía Nacional, fueron distinguidas varias entidades y organismos con resultados meritorios hasta la fecha. En la actividad desarrollada en áreas del complejo monumental a la bandera, se agasajó a un grupo de combatientes de la revolución, entre ellos miembros del ejército rebelde. La ocasión fue oportuna para entregar el carnet del partido y la UJC a 70 militantes que recientemente ingresaron a ambas organizaciones políticas de vanguardia. El primer secretario del Partido Comunista en el municipio, Zahid Díaz Méndez, destacó que a pesar de las adversidades, los cardenenses demostraron espíritu de lucha y compromiso para continuar materializando proyectos sociales con los que se aseguran mejoras para el pueblo trabajador y la sociedad en general. En Cárdenas Matanzas, el camarógrafo José Antonio Armas y Alexey McIntosh y León, Canal Cubano de Noticias.